Los ministros de turismo de la región y República Dominicana se reunieron en la capital donde Guatemala traspasó la presidencia pro-temporea El Salvador. Además, los funcionarios discutieron las estrategias que permitirán a la región posicionarse mejor como destino turístico. Trabajar en conjunto con un solo objetivo, hacer de Centroamérica y República Dominicana un multidestino verdadero. Para que podamos llevar adelante acciones coordinadas que nos permitan mejorar la llegada de turistas para todos. El organismo regional está integrado por Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Los funcionarios de turismo de la región son de la idea que para potenciar el desarrollo turístico es importante mejorar las condiciones de movilidad y seguridad de los turistas. Y estaremos también trabajando de la mano con las cámaras de turismo de cada uno de los países para ver de qué manera también aprovechamos esta relación con el sector privado. Para ser más efectivo se requiere la colaboración de todos los sectores vinculados a esta industria que en el 2018 recibió más de 5 millones de turistas, aseguró la nueva presidenta del organismo regional. Para Carasucia Noticias, Sion Mara Rivera.